Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Esos somos la comunidad, ese pueblo de Dios que camina tras la guía de su Pastor. A ese Jesús que nos guía, que nos conduce, le decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. En este día domingo, el Día del Señor por Excelencia, recordamos también a San Vicente de Paul, ¿verdad? Y todas las obras que de él se desprenden, no solo los padres vicentinos o de la misión, las hermanas de la caridad y tantos apostolados, fundaciones que los tienen por patrono, de hecho a la Fundación San Vicente de Paul, que aquí en Pudahuel tiene el Hogar Betania, entre otras obras de iglesia que se inspiran en el carisma de San Vicente de Paul. Saludamos a las comunidades parroquiales, particularmente a aquella que en la Comunidad de la Florida lo tiene por patrono, y a todas las obras de iglesia, insisto, particularmente digo a las congregaciones inspiradas en el Santo. Queremos también alegrarnos por el regalo que significa la ordenación episcopal del Padre Julio Larrondo, desde ahora obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis. Y ponemos delante de Dios tantas intenciones por las que ustedes nos piden rezar, particularmente hoy día encomendamos a los más pobres, a los que buscan trabajo, a los que están en situación de calle, a las personas que no tienen lo necesario para cubrir sus necesidades básicas. Pedimos también por las víctimas y los enfermos de esta pandemia, por el personal sanitario, y por tantos que van haciendo la patria en este mes particular, con diversos servicios remunerados y otros voluntariados que mantienen la contingencia que pasamos. Ponemos también en las manos del Señor tantas intenciones que ustedes tienen en su corazón, y por las cuales celebramos ahora humildemente la Eucaristía. ¡Oh Señor, ten piedad de nosotros! ¡Cristo Jesús, ten piedad de nosotros! ¡Oh Señor, ten piedad de nosotros! Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. ¡Agradecidos por los dones de Dios que se derraman por toquiel, demos gloria a nuestro Dios! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria a ti, oh Padre omnipotente, Rey celestial! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria a ti, oh Hijo del Eterno, Dios Redentor! Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, Espíritu divino, que eres amor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Por ellos. Dios nuestro, que manifiestas tu poder, sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Señor, si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada, a causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán, el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel, ¿acaso no es el proceder de ustedes, sino el mío, el que no es correcto? Cuando el sujeto se aparta de la justicia, comete el mal y muere. Muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido, para practicar el derecho a la justicia, el mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido, por eso seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Al Salmo 24 respondemos, Acuérdate, Señor, de tu compasión. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerde los pecados ni las rebeldías de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados, él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña sus caminos a los pobres. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Filipos Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor y de la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés ni por vanidad y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Palabra del Señor. Ale, 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 luyá. Ale, 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 luyá. Ale, 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 luyá. Ale, ale, luyá. Ale, ale, luyá. El Señor esté con todos ustedes. Con alegría y esperanza les anuncio la buena nueva de Jesucristo el Señor según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y dirigiéndose al primero le dijo, hijo, quiero que vayas a trabajar a mi niña. Él respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Dirigióse luego al segundo, le dijo lo mismo y éste le respondió, voy Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero la respondieron. Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Hermanos, hermanas, palabra del Señor. Creo, 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 yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, creo, yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Necesitamos seguir profundizando en la opción creyente. Y digo la opción porque no es una imposición. Es un acto de libertad el acoger la semilla de ese don de Dios que nos da la posibilidad de creer para que ésta se siga desplegando y se siga como toda semilla plantada, enraizando y finalmente fructificando. Una fe madura, una fe sólida, no se queda solo en palabras. El mismo Maestro dirá en otro pasaje, no solo el que dice de la boca hacia afuera, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la palabra de Dios, que escuchando la voz de Dios, entiende cuál es la voluntad del Padre y teniendo otras posibilidades, ante todo cumplir y desarrollar su propia voluntad humana o la voluntad que está de moda según las tendencias de lo que el mundo en cada época y cultura ha puesto de relieve. Por ejemplo, en algún tiempo fue muy popular, qué sé yo, las aventuras de caballería en la Edad Media o qué sé yo, distintos modelos exitistas que según las culturas, digo, los tiempos se hacen más populares. Nosotros, de la mano de Cristo el Señor, de San Pablo, que hoy día con tanta profundidad y belleza nos invita a llegar a tener los mismos sentimientos del Maestro o como dirá nuestro santo chileno, ¿qué veía Cristo si estuviera en nuestro lugar? Preferimos buscar la voluntad del Señor, buscar su reino, su justicia, antes que desplegar nuestra propia voluntad y menos aún antes de querer contentar las ideas exitistas de desarrollo personal o social que nos propone la cultura de ayer, de siempre. No será fácil discernir lo uno de lo otro y sobre todo habrá que cuidarse en lo más íntimo cada uno o cada una de no sólo quedarse en buenas intenciones. Hay una frase coloquial un poco dura que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones de personas que dijeron desde mañana empiezo a hacer puntos suspensivos tal cosa. Estoy pensando en implementar puntos suspensivos tal otra idea. Pero se quedaron sólo en el proyecto. Lo pensaron, vieron la luz, entendieron cuál era el camino, escucharon la voz de Dios, descubrieron cuál era su voluntad, pero algo pasó por el camino que esa voluntad no se plasmó. Eso queda claramente de relieve hoy día en la parábola que nos propone el Evangelio de San Mateo. Para llevar a la reflexión a quienes lo escuchan y particularmente a los fariseos y escribas. Un hombre tenía dos hijos y le dice al primero anda y ve a trabajar a mi niña. Y esta reacciona con un cierto desdén, como unos hijos un poco rebeldes, a veces en la adolescencia. Y dice no. Pero luego dice, se arrepintió y fue. Con razón, dicho con lo que dice, de los arrepentidos es el reino de los cielos. Recordando también, por cierto, al buen ladrón crucificado al lado de Cristo. Le dice lo mismo a su segundo hijo. Y este le dice, sí voy, sí señor, yo voy a trabajar a tu niña. Pero finalmente no fue. Pero hizo otras cosas, no sabemos más detalles, pero no hizo la voluntad de su padre. Y la pregunta de Jesús a quienes están con él ahí, dirigiéndose particularmente a los fariseos y escriban. Entonces, ¿cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? Bueno, el que aunque dijo no, finalmente recapacitó y lo hizo. Y entonces ahí Jesús se vuelve a estos fariseos y escribas y les dice, como ejemplo, podría haber puesto otro ejemplo, pero pone de relieve a un par de figuras muy despreciadas por los fariseos. Primero, todo un mundo de los publicanos, de aquellos que recalaban impuestos y una profesión, se dice a veces, la más antigua de la humanidad, la prostituta. Pues ellos, al escuchar la voz de Dios que fue predicada, se convirtieron y cambiaron. Y es lo mismo que pone de relieve hoy día el profeta en la primera lectura. La persona que es capaz de convertirse, de dejar su mal camino y acoger, descubriendo la novedad de la voluntad de Dios, elegirla como proyecto de vida. Por eso es tan importante acercarnos al Señor que es compasivo y misericordioso, al Señor que no deja de prodigarnos con ternura, lo que le repetíamos una y otra vez junto al salmista. Pero eso requiere un corazón que acoge y que elige la voluntad del Padre. Pidámoselo a Jesucristo el Señor que nos siga hablando al corazón y que de la mano de la Virgen María, discípula fiel y obediente a la voluntad del Padre, se nos destape en nuestros oídos para que, escuchando esa palabra, discerniéndola en el corazón, sepamos no sólo descubrir la voluntad de Dios, sino llevarla a cabo como proyecto de vida. A Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia y lo demás añadido será Aleluya, Aleluya. Con una fe madura, con una fe enraizada en Cristo, decimos Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Porcio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. como hombres y mujeres que buscan conocer la voluntad del Padre y que se abren y eligen desarrollarla, implementarla, hacer la verdad en la vida de todos los días, elevemos en este día domingo nuestra oración a lo más alto del cielo. Oremos por la Iglesia para que vivamos siempre al modo de María quien es la imagen de lo que Dios espera de nosotros y nos guíe fielmente en el seguimiento de la voluntad del Padre. Rollemos al Señor. Oremos ya casi al término de este mes de septiembre por nuestra patria para que dentro de un orden justo podamos vivir como hermanos en paz, armonía y progreso. Rollemos al Señor. Oremos también para que podamos como ciudadanos responsables interesarnos y descubrir el rol protagónico que tenemos que tomar de cara a la participación ciudadana que determina un cambio tal vez en alguna forma en la manera de vivir en el país, de convivir de cara al plebiscito del próximo mes para que los cristianos nos sintamos invitados a la participación cívica roguemos roguemos al Señor. Oremos por los que más sufren especialmente por los que están sin trabajo por las personas que no tienen lo básico y necesario para una vida digna para que las autoridades puedan crear empleos para tanta gente que lo necesita y todos con seriedad construyamos una patria más justa e inclusiva roguemos al Señor. Terminando el mes de septiembre también concluye el mes de la Biblia pidamos para que los frutos de esta siembra prodigada por diversas iniciativas durante este mes fructifique fructifique a lo largo de toda nuestra vida roguemos al Señor. Oremos también por todos los aquí presentes en esta hermosa comunión virtual para que imitando a María sirvamos a Dios con generosidad y procuremos el bien de todos los que nos rodean roguemos al Señor. Por los enfermos y difuntos por los que rezamos en este día particularmente por los recientemente fallecidos Alejandro Gatica y Luis Tuninetti para que el Señor a ellos y a todos los fieles difuntos encomendados les tenga en su reino roguemos al Señor. bajo el manto de la Carmelita a quien esta tarde en una procesión queremos venerar y confiar los destinos de la patria ponemos todas las intenciones que compartimos y las que cada uno de ustedes también tiene en su interior digamos en comunidad Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Agradecidos por la liturgia de la palabra preparamos ahora el altar para la mesa eucarística Recibe oh Dios el pan que te ofrecemos luego será el cuerpo de Jesús también acepta nuestro sacrificio Señor nuestra oración y nuestro corazón Recibelo Señor por nuestras faltas por los que están aquí junto al altar por los cristianos vivos y difuntos por todo el mundo por su salvación oremos hermanos y hermanas como auténticos buscadores de la voluntad del Padre y pidamos que esta ofrenda mía y de ustedes sea agradable a Dios el Padre todopoderoso Dios misericordioso concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abran las puertas de tu bendición por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo el Señor el mismo por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos desde el pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida una nación santa un pueblo de tu propiedad para que para que llevados de las tinieblas a tu luz admirable proclamemos ante el mundo tus maravillas por eso Padre con los ángeles y arcángeles con todos los coros celestiales proclamamos un himno a tu gloria santo 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 es el Señor oh sana las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad santifica estos dones con la defusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor el mismo cuando iba a entregar su vida a la pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias lo partió y se lo dio a sus amigos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él porque porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has elegido para servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo celestino sus obispos auxiliares cristian alberto desde ayer julio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalo a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de cuantos han muerto en tu amistad admítenos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María nuestra señora del Carmen madre y reina de Chile con San José su esposo los apóstoles San Vicente de Polo hoy día San Luis Beltrán nuestro patrono y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén porque somos buscadores de la voluntad del Padre estamos dispuestos a decirle que se haga lo que él quiera que se haga su voluntad pero no solo decírselo como el hijo que dijo si voy a la viña pero después no fue sino a permanecer realizando o al menos intentando llevar a cabo la voluntad de Dios por eso decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Padre de todos los males y concédanos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz y aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo felices los invitados a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme de que Gracias. En mi aquí, Señor, para hacer tu voluntad, en mi aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. En mi aquí, Señor, para hacer tu voluntad, aquí están mis manos, mis ojos y mis labios, mi pensamiento y el sentir del corazón, dispuesto a seguirte, seguir tu voluntad, dejar atrás la orilla y pescar en alta mar. En mi aquí, Señor, para hacer tu voluntad, en mi aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz en mi aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Y para ello me has dado todo lo necesario, tu cuerpo es el pan de vida, es el amor. Es mi más grande dicha, poderte recibir, ya sé que no soy digno, pero no puedo estar sin ti. En mi aquí, Señor, para hacer tu voluntad, en mi aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. En mi aquí, Señor, para hacer tu voluntad, en mi aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Padre, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Te lo pedimos por Aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Quisiéramos invitarlos, invitarlas con mucho cariño a unirnos, por cierto, de un modo virtual, esta tarde, a orar por Chile y confiar esa súplica nacional a la intercesión de aquella que es la patrona de esta patria nuestra, la Virgen del Carmen. Cada último domingo de septiembre solíamos participar de una procesión por las calles céntricas, aledañas a la catedral. Esta se va a realizar, pero con un aforo limitadísimo. Y nosotros nos vamos a unir, los que queramos participar, de un modo virtual. Así que, a través de Iglesia de Santiago, pronto CL, por las plataformas Facebook o YouTube, podemos unirnos a esta procesión y dedicar a partir de las 5 de la tarde un momento para orar por el país. También quisiéramos invitarlos, mañana ya será el último encuentro, lo hemos hecho por todo el mes de septiembre, también mes de la Biblia, a tener un encuentro de lectura orante de la palabra en comunidad virtual, ¿verdad? Vamos a hacerlo por la aplicación Google Meet a las 7 y media de la tarde. Mañana en la mañana publicaremos en el Facebook el enlace que les va a permitir unirse a este encuentro de oración. Desde ya, les recuerdo, ya está publicado en el Facebook también el texto bíblico, esta vez es de la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a meditar el comienzo y el final de la carta. Está en el capítulo 1 y en el 16 algunos versículos que nos ayudan a entender el mensaje al que queremos dedicar nuestra oración mañana al comenzar en la semana en horario despertino de 19.30 horas. Les esperamos. Finalmente volvemos a agradecer al Señor el don de Dios en este mes muy bendecido. Primero celebramos el 16 la ordenación de dos nuevos sacerdotes. Tan solo ayer por la tarde en la ordenación episcopal del Padre Julio Larrondo y hemos recibido la noticia de que prontamente en octubre serán también ordenados diáconos en tránsito tres seminaristas. Así que le damos gracias a aquella que es la madre de todas las vocaciones por los regalos que nos ha hecho y los que nos sigue prometiendo. Así que con esperanza vemos también cómo surgen pastores según el corazón de Jesucristo. Recordemos también que nuestra parroquia en tiempo de transición ha reabierto sus puertas para poder ir a orar al templo sede parroquial ahí en San Pablo 89-71 todos los días entre las 10 y las 13 horas permanece abierto y por la tarde entre las 16 y 20 horas. Echamos de menos estar junto al Santísimo, estar en ese templo que ha sido nuestra casa a veces por generaciones. ¿Verdad? Por cierto, es bueno escuchar que se puede ir a rezar al templo parroquial, un lugar especialmente íntimo para encontrar al Señor. Y también el que vaya puede solicitar que le demos la comunión eucarística de la que hemos estado privados por tanto tiempo, ¿verdad? Sin perjuicio de esto, por las tardes de martes a viernes tendremos la Eucaristía presencial con un aforo máximo de 10 personas. Por lo tanto les pido llamar por teléfono o acercarse presencialmente a las secretarias que están atendiendo mañana y tarde para inscribirse porque no podemos de repente llegar en un número exacerbado si van a poder entrar solo 10 personas. Para evitar malos ratos, para no molestarse con nadie y entender que esta es una ordenanza sanitaria, les pedimos inscripción previa. Por eso también está abierto todo el día y se puede comunicar para no poner, por así decirlo, todas las fichas, no apostarlo todo al momento de la misa despertina. Misa, por cierto, que seguimos transmitiendo por el Facebook, pero como habrán notado hemos dejado celebrar la misa al mediodía por el Facebook. Muy bien. El fin de semana, como la transición nos obliga a estar nuevamente enclaustrados los fines de semana, seguiremos transmitiendo como ayer, sábado al mediodía la misa y el domingo a las 9, siempre por esta red social que nos ha ayudado a estar en comunión espiritual. Muy bien. Cualquiera que quiera otra cosa se acerca también a la oficina parroquial. Los que quieran empezar a preparar a sus niños o guaguas para el bautismo, los novios que dejaron la mitad de camino a la charla, o los que en la pandemia les bajó el amor y quieren formalizar lo suyo, todo ese camino sacramental está abierto y disponible. También yo, para la atención de confesiones, los que han acumulado mucho pecado en seis meses, pueden acercarse al sacramento del perdón, estaré dispuesto a atenderlos. En fin, la vida pastoral con prudencia, pero paso a paso se va a ir normalizando. Así que, mucho ánimo, la parroquia con sus puertas abiertas, como signo de lo que el Papa llama una iglesia de puertas abiertas, les está esperando. También para ponerse al día en el 1%, para llevar el donativo en especies de alimento, para atender a los más pobres, no solo en nuestras joyas comunes, sino también en la ayuda fraterna estable que damos a tantas familias. En fin, va caminando la vida de la parroquia hacia una normalidad. Que el Señor esté con todos ustedes. Y en esta bendición, un saludo especial a los Vicentes, a los que tienen a San Vicente de Pol por Patrono. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A buscar hacer la voluntad del Dios, vayan en su alegría y en su paz. Virgen del Carmen bella, madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, de tus amantes hijos, junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guías, Hacia el sol del Señor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Ponemos en pantalla, verdad, como cada domingo, la cuenta corriente de nuestra parroquia en el Banco de Chile, porque son sus transferencias lo que nos permite mantenerla activa y solidaria a las necesidades de nuestro entorno. Virgen del Carmen, reina de Chile, Virgen del Carmen, reina de Chile, Virgen del Carmen, reina de Chile, San Vicente de Paul, San Luis Beltrán, Que tengan una bendecida tarde en familia y un comienzo de semana renovados por la Eucaristía y animados a buscar cada día mejor la voluntad de Dios.